¡Buuu! ¡Hola a todos chicos de Minecraft! ¡Y entonces estamos! ¡En un nuevo vídeo! ¡Sí! Del día de hoy volvemos a Minecraft Y es que me he comprado el álbum de cromos de Minecraft Aquí lo podéis ver Es como el del mundial de fútbol Y tendremos que rellenar este álbum con cromos Pero tengo un pequeño problema Y es que no tengo cromos Pero os vais a quedar locos cuando veáis lo que me ha sucedido Así que venga, dentro libro A ver si rellenamos nuestro álbum ¡Aquí nos encontramos en mi reclam! ¡Y mucha atención porque mirad lo que tengo en este lado! ¡Pone cielo! ¿Qué significa esto? Supongo que esto me llevará a algún lugar del cielo Vamos a comprobarlo Nos metemos por acá ¡Y me está llevando a alguna parte! ¡Estoy en las nubes! ¡Mirad qué guapo está esto! ¡Uy! ¡Un cofre! Veamos qué hay ¡Patatas! Y también tenemos algo de carbón Y semillitas para plantar ¡No está mal! ¡Y acá tenemos un libro! Parece que te encuentras en el cielo Y por un buen motivo Sé que tienes el álbum de Minecraft Pero te faltan los cromos Efectivamente Por lo que si completas los muros con los ítems correctos Haré que en el cofre de tu habitación Aparezca un sobre lleno de cromos Supongo que se refiere a este cofre Un sobre por cada panel completado ¡Ánimo y suerte! ¡Quiero mis cromos! Vamos a ver qué tenemos que rellenar en estos paneles ¡Ah! ¡Ya entiendo! Hay que colocar estos ítems justamente en el cristal ¡Y tenemos la patata! Supongo que tendré que colocarla efectivamente en este lugar ¡Tenemos ya el primer ítem! Ahora necesitamos un poco de arena Una espada de piedra Un trozo de madera Y una flor ¡Vamos a por ello! Necesitamos todos los ítems Volvemos a la aldea Si no me equivoco Lo primero que necesitamos es una flor amarilla Por lo tanto la agarramos Después de esto un bloque de madera Y como también necesitamos una espada de piedra Vamos a agarrar más bloques Con esto de momento nos sobra Mesa Pico de madera Agarramos algo de piedra para hacer la espada Pico de piedra Achita Espadote Y por último necesitamos uno de arena ¿Dónde hay arena? Debería haber cerca del agua Y por allá al fondo veo muchísima arena Y acá mismo tenemos uno de arena ¡Nos vamos! Ya tenemos completado el primer nivel Y por acá tenemos un portal en ruinas Veamos que hay un mecherillo para poder ir al nether Y tenemos ya un poco de armadura No está nada mal Por cierto No habrá por aquí un bloque de oro Habría que mirar si me piden oro para el siguiente nivel Y con esto nos vamos al cielo Y nunca mejor dicho Quiero mis cromos Colocamos por este lado la madera Ahora tendremos que poner la flor La espadita Y por último Nuestro bloque de arena Le damos al botón Y completado Vamos a verlo Agarramos la cámara Vamos a ver si realmente encontramos algo Dentro de nuestro querido cofre Así que tachán, tachán, tachán ¿Creéis que ahora tenemos los cromos? Efectivamente Aquí tenemos el primer paquete de stickers De calcamonías, de pegatinas Y vamos a ver que hay en su interior Aquí tenemos nuestro álbum Y tendremos que irlo rellenando con lo que nos toque A ver que nos toca Mirad, un calabar Acá lo tenemos prácticamente medio abierto Vamos a ver cuál es el primer cromo de todos Ojo, ojo, ojo Ojo que hay uno que brilla mucho Abrimos y lo primero que tenemos es un esqueleto guider Oye, no está nada mal Es el 145 Al parecer es legendario Y compañeros Por aquí tenemos pegado nuestro esqueleto guider El siguiente tenemos Steve y Alex con armadura 195 Iría por acá Lo pegamos Atención al siguiente Super Pillager El 104 Iría por aquí Mirad qué bonito se ve Cambia de color Y el último son calabares 44 Y aquí estaría pegado Y ya no hay más Continuemos Qué guapo ha estado compañeros Qué guapo Pero hay que continuar Nos vamos a por este panel de por aquí Que también parece fácil Una antorcha Esa la puedo colocar ya Tenemos un palo Y uno de carbón Ponemos la antorcha Por otro lado un sapling Que también es fácil Un bloque de hierro es fácil Lapislazuli Y pizarra profunda Son cosas sencillísimas Vamos viendo el otro panel Mira el bloque de oro Creo que en ese portal podía haber uno Una esmeralda fácil Cubo de lava Vale, vale, vale Esto está chupado Volvamos al pueblo pues Lo primero que vamos a hacer Va a ser agarrar comida Que ya tengo mucho hambre Y ya que estamos Talamos este árbol A ver si nos cae un sapling Tenemos que tener suerte A ver si es verdad Con esto creo que tenemos de sobra Y vamos a hacernos pane Perfecto Necesitaba comer urgentemente Nos ha caído de todo Incluso un sapling No me puedo aguantar las ganas Lo vamos a colocar ya Volvemos Y necesitamos una cueva Mira, mismamente por aquí tenemos una Y además hay hierro Recordad que necesito para hacer un bloque Así que con nueve será suficiente Esto puede ser peligroso Creo que llegó la hora de hacerme antorchas Venga, por favor Si únicamente quiero uno más de hierro Bueno, mejor dicho nueve más Me fallan las matemáticas Aquí tenemos hierro de sobra Creo que hay más de nueve De momento tenemos cuatro Y efectivamente hay más de nueve De hecho nos da para hacer el bloque Y un pico de hierro Por si acaso vamos a agarrar algo de piedra Para hacer el horno Y me voy gastando madera Que se agarra fácil Y la pizarra profunda Casi se me olvida Realmente es lo más fácil de todo Solamente picar hacia abajo Y lo tendríamos Tenemos que estar a punto de llegar a la capa de la pizarra No puede quedar demasiado Y efectivamente lo tenemos Pizarra profunda Y me acabo de acordar una cosa Aprovechando esta cueva Necesito lápiz Lazuli Ah, sin querer coloco la mesa de crafteo Pero tenemos lápiz Y oro Vamos Dios mío, qué suerte Tenemos lápiz lazuli Y justo por este otro lado Oye Creo que es de las veces que más suerte he tenido Procesamos Agarramos hierro Nos hacemos un picarro Y pillamos el oro Oh, solo hay uno No hay más Menos mal que he seguido picando Si no, no me hubiera llevado este Perfecto No habrá más, ¿verdad? Ya que estamos voy a explorar un poco Al parecer solo hay hierro y más esqueletos Y no hay nada Pillamos el resto del hierro Y nos vamos Nos vamos al cielo Me he tenido que hacer otra mesa de crafteo Que se me olvidó Y dos hornitos Procesamos todo Colocamos la lápiz lazuli La pizarra profunda La tengo por este lado Y el bloque de hierro me lo crafteo ahora mismo Ahí está completado Le damos y lo tenemos Veamos a ver qué sale Llegó la hora de abrir el siguiente cofre Veamos a ver qué tenemos dentro Y otro Aquí lo tenemos abierto Y el primero Es un foglin Doscientos dos Y acá lo tenemos Qué bonito queda El siguiente que tenemos Es el mismo que antes Nos ha vuelto a salir el mismo El primero repe Este nada Siguiente Un portal al nether Doscientos trece Mirad qué cerquita Que es en la siguiente página Aquí Mirad qué bonito ha quedado Tachán 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 Y tenemos un stiff En el hielo escondido Con una bola de nieve Este es el 75 Mirad qué bonito Me ha quedado perfecto Y el último de esta saga Un zorrito Y encima está súper bien dibujado El número es Doscientos cuarenta y tres Supuestamente tendría que ir aquí Acá lo tenemos Y ya no queda más Continuamos A la basura Está siendo increíble Me está encantando Quiero más cromos Que necesitamos Estos materiales de por acá Que son sencillos Yo creo que lo más inteligente Es comenzar por hacernos un cubo Y aquí tengo pepitas de hierro Creo que son las que encontré En el portal en ruinas Tenemos que ir de vuelta a la mina Volvamos Y fijaos lo que me he encontrado Tenemos por aquí un poco de lava Había un cobertizo aquí Que no había visto Ya tenemos el primer ítem Vamos a seguir bajando Tenemos cobre por aquí Que no quiero Para absolutamente nada Y ¡Ay! Qué susto me ha dado Estamos muy profundo Y solamente quiero oro Y un diamante ¿Dónde está el orito? Mirad qué pedazo de cueva Esto es inmenso Pero cuidado con los zombies Fuera Primero y segundo Claro Venir sin armadura Está complicado Dios mío ¡Oh! Diamante Lo tenemos ahí Cuidado Había escuchado un creeper Hemos encontrado el primer diamante Justo lo que necesitábamos Hay que bajar con mucho cuidado ¡Uf! Madre mía Cómo me la he jugado La verdad Primer diamante ¡Oh! Tenemos muchos ¡Perfecto! Ahora necesitaría un poco de obsidiana Y por acá de momento no tenemos nada A ver si por aquí hay un poco de oro Nada Tenemos cuevo... Oro 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 Creo que es efect... Y más oro ¿Para qué quiero yo más oro? ¡Ya suficiente! Ahora que no lo quiero me das más Y acá tenemos la obsidiana ¡Menuda rachita! Y para agarrar esta obsidiana Tenemos los diamantes justos Para hacernos un pico Mucho cuidado que debajo no haya lava Efectivamente debajo hay lava Pues hay que agarrarlo con mucho cuidado Y ya lo tendríamos Hemos cumplido con todo Venga pícate y lo tenemos ¡Nos vamos! Creo que estamos llegando a la superficie Y justamente es de día Parece que está todo a nuestro favor Pero necesitamos una esmeralda Casi se me olvida Seis de cuero Vale parece que está fácil Y justo por aquí tenemos vaquitas ¡Vámonos! Primeros dos de cuero y... Esta nos da también Tenemos cuatro Necesitamos dos más ¡A tu casa vaquita! Y última Ya lo tenemos El aldeano debería estar por aquí Y... Efectivamente Tenemos la esmeralda Ahora sí lo hemos completado todo Vamos al cielo Aprovechamos los dos hornos de antes Y ponemos a procesar el oro ¡Ahí está! Y vamos colocando Cubo de lava por un lado Diamante por otro Esmeralda por la derecha Y por la izquierda El bloque de obsidiana ¡Venga procesa! Y con esto sería suficiente Lo que Completamos Y le damos al botonjuelo ¡Completado! Vamos a ver que nos ha tocado Agarramos de nuevo la cámara Y acá tiene que haber Otro paquete de cromos Efectivamente Aquí lo tenemos Y acá lo tenemos Medio abierto El primero ¡Oh! Parecen abejitas Y efectivamente El primero son abejitas El número 8 Iría acá Y acá estaría pegado El siguiente Un Steve con una espada 113 Acá lo tenemos pegadísimo En esta hoja ¡Siguiente! ¡Super zombie dibujado! Es un ahogado Y es el número 245 Supuestamente iría aquí Pero no me cuadra Porque esto es de Len No entiendo muy bien Tengo que traducir esto de por aquí Y mucha atención a este Porque llega la Navidad Mirad como nieva 74 Iría en esta hoja Precioso Y el último Aquí lo tenemos Mirad una granja de cerditos 51 Y aquí quedaría Mirad que bonito ¡Sí! Increíble lo que hemos visto El día de hoy Ha sido maravilloso Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós Blablabla